Ya regresamos con los tips de Promperi. Amigos, como todos los miércoles, el día de hoy nos visita Eduardo Pérez de Promperi para conversar sobre algunos tips de exportación. Bienvenido Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Para mí siempre es un gusto hablar de negocios con ustedes. Sí, estamos de verdad contentos porque estos tips nos salvan. Y sobre todo que la persona que quiere emprender un negocio, pues es portable, tenemos que saber muchas cosas que es interesante que nos digan. Entonces, una de las preguntas que también quisiera que nos ayudes a resolver el día de hoy es ¿qué debe saber un empresario antes de iniciar su negocio de comercio exterior? Por supuesto. Debe saber dos cosas en principio. Uno es que en sí el mundo no es como Perú. El Perú en sí está conectado al 50% al Internet. Mientras que, por ejemplo, Europa, según estadísticas, 2015 está conectado aproximadamente al 80%. En sí la población mundial ya está acostumbrada a comprar por celular. Por ejemplo, en Corea, los supermercados, hay un supermercado que no tiene tiendas y físicas, sino solamente muros. Y en los muros uno compra por código QR, compra a través de celular. En Estados Unidos, por ejemplo, uno puede comprar un polo por 10 o 15 dólares, lo usa dos veces y lo bota. ¿Y lo compra en dónde? Por comercio electrónico, por plataformas electrónicas. Entonces, hay un cambio de chip que deben tener los empresarios. Y este es el hecho de que nos acostumbremos poco a poco a que la gente va a empezar a comprar a través de Internet. Sí, de verdad que tenemos que cambiar ese chip porque yo soy una de ellas. O sea, a mí me da miedo de que de repente me engañen, ¿no? Entonces, los jóvenes sí son más rápidos en esto. Yo también igual, mi hijo me compra cosas y ya está yendo a mi casa. Claro, y con eso cerramos el último punto. ¿Cómo es esto que nos pueden engañar? ¿Cómo es esto de repente que yo pago y al final la mercancía nunca llega, no? En nuestra página web siempre debe haber la secuencia de reclamos. La secuencia o la pestaña de garantías en la cual nosotros le podemos dar el servicio, ya no el producto, sino el servicio al cliente, así como una tienda física común y corriente. A veces hay que asumir costos de reenvío o de reembolso, pero es un negocio. Así es. Bueno, y dime, ¿y cómo se puede desenvolver entonces de manera exitosa una negociación? En el comercio electrónico, en sí, el concepto de negociación cambia. Por ejemplo, si ingresamos a una tienda física tradicional, podemos incluso ver los colores, la temática, cómo nos atienden, hasta el aroma. Cuando uno ingresa a una tienda, ¿verdad? Las facilidades de pago, se acerca un personal y nos pregunta qué deseamos, qué queremos, nos ayuda. El mismo concepto va ahora a lo virtual. Si nuestra página web en sí no tiene facilidades de pago, no reconoce un checkout, yo estoy, por ejemplo, en Italia y yo pongo en una página peruana que yo estoy en Italia y no aparece en mi país, solamente en ocho segundos yo cambio de página. Entonces, la negociación en Internet debe ser rápida. Según estadísticas de Google, tenemos solamente hasta ocho segundos para captar la atención del cliente en comercio electrónico. Si no, este cliente se va a ir a otra página y nos perdemos una venta. Ah, sí, tiene que ser bastante atractiva. Exacto. Llamar la atención y confiable. Exacto, confiable y atractiva. El usuario en Internet no piensa, solamente escanea y tampoco lee, solamente ve. Ok, muchísimas gracias Eduardo nuevamente por tu apoyo y ya sabes dónde te encontramos. A ver. No, de aquí con gusto para apoyarlos. A mí me encuentran en las oficinas de Comex Perú, en Bartolomé Herrera 254, en Miraflores y en la página web pymealmundo.com.p. Muchísimas gracias Eduardo nuevamente, ya nos vemos el próximo miércoles. Y aquí ya regresamos en manual día por Vestable TV.